Jajajaja 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 Bienvenido a mi pesadilla Ahora Es momento de poner a dormir A este perro malo Para siempre Edoxify que yo preparando Un golpe underground, maldita gente Y podrita siempre la veredown Que le pase a chico listo a ver si aguantas este rango Vas a llorar radio banda o a que No son originales Ni en composiciones, te ves mal Son tristes y penosas, tus improvisaciones Yo no se de que presume Extramos calidad mental, bien armada El EJ esta en la jugada, muchos presumen Ser malandros, porque fuera de ser Malandros no sonaba, vivir la calle No es solo drogas y armas Karma y desliz, otra noche gris Mi banda es tu desliz, no te ves muy feliz Cuando suena mi voz al compás De este compás, descansa en paz Cuando el brazo alza un falso tiemblan con estos raps Se escucha entre clases Es la libre jaudía acechando quien mas Oh MC Edux Derramando hardcore Eclipse Escucha Escucha La libre jaudía La libre jaudía La libre jaudía La libre jaudía Estoy con el Edux Sonando en mi ritmo Mis cordas vocales blasfeman al satanismo Se derrama tinta sobre este puto sample Puedo hacer que desaparezcas en un instante Descalibre alto Lo que sueltan las voces No es para que lo poses, ni para que lo goces Hay tinta negra corriendo por mis venas Raperos frustrado La verdad tuve es pena Es estilo tsugo, sin perdón ni fe Como el resto del mundo Tu sigue clonandote Estoy enfermo, loco No se lo que me pasa Me mato gritando Dentro de mi casa Escucho voces Ruidos que me matan Ya no se que hacer mas que tronar mi garganta Aires de grandeza la neta No te los des Con tan solo escuchar mi voz Le van a temblarlos Y es... Yeah 2016 Esquicción MC Edis Yeah Tu crew LK Y BK Uria Todos dicen Este es mi año Pero lo dicen cada año No es extraño, andamos en la banqueta Nosotros sin anfetas Fura lírica Con cimientos de conocimiento Como disparo Nos ver 590 A tu cara Mi disparo Descompeta El que no sabe Que no se meta En métricas ilíricas concretas A veces al que calla Es al que mas se respeta Boom Tantos gritos infernales Desde el interior del corax Que abundan mi cora Las 24 horas Tanta tinta Gastada en cuantas hojas de papel No se... Derramo hardcore Como sudor por la piel Causando terror Al puto que me rete Respiro profundo Para gritar fuerte Detente No me vas a parar Por mas que corras Tu derrotas literal Primero Probaron a quemarme Jajajaja Luego Probaron a enterrarme Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja XIVAS A три XIVAS ¡Ah!